¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal! Yo soy MKKraustry y como siempre teniéndoles un nuevo video y gente llegó el momento de abrir nuevos packs, así es gente de New Gear Pack Weapon Collector 1, le están poniendo el número 1 así que por lo que yo creo van a venir más paquetes de estos en un futuro. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Pues como su nombre lo dice, son puros skins de armas, hay 4 diferentes tipos de skins, podemos ver uno que tiene un hueso arriba, uno que tiene como unas bombas de humo, uno que es como pixeleado pero estático y uno que tiene unos rayos verdes. Eso es lo que podemos encontrar, todos estos skins para todas las armas, además de poder encontrar a Tai Calizo, gente. A Tai Calizo que es este personaje legendario por el cual nosotros estaremos buscando en estos paquetes, lo cual es difícil. Y pues nada gente, vamos allá, vamos de una vez a la tienda, que es lo que quieres que te traiga de la tienda, que es lo que quieres que te traiga de la tienda. Ok, tenemos nuestro paquete semanal que ahorita lo vamos a abrir igual, y tenemos este, voy a comprar gente 20 paquetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a comprar 10, 10 y luego otros 10, ok. De todas maneras comprar 10 son solo 4000 créditos, no es mucho, vamos a abrir primero esta vaina, así lo más rápido que se pueda. Simón, ábrete, que es la recompensa que de por sí te lo spoilean, ¿no? Cuando tú te metes al juego te dicen qué es lo que conseguiste y siempre son como que lo mismo. Esto es lo importante gente, la colección de armas, dice que contiene dos conjuntos animados y contiene dos conjuntos estáticos de diseño de armas con la probabilidad de un acceso anticipado a Tai Calizo. Si es que logramos encontrar a Tai Calizo en estos packs, los que voy a abrir ya sean 10 o 20, dependiendo cuando nos salga, pues dejaremos de abrir packs. Este, pues les traeré un gameplay, ¿no? O en el stream del día de hoy, porque hoy va a haber stream de orden en la noche, entre los mapas nuevos, pues utilizamos a Tai. Casi, ok. Imagino que los que son estáticos vienen verdes y los que son animados pues vendrán en, no sé, en épicos. Ok, tenemos estos skins que es Embar de Camuflaje Digital, Lanzaganadas de Hueso y Arco Explosivo Olea de Rayos. Bueno, bueno, jóvenes, tenemos 20 packs, no son muchos. Realmente compraría más, ¿por qué no compraría más de 20 paquetes? Fuck. Porque esto es una estrategia, gente, es una estrategia maldita. Ok, la Nasher de Humo, este skin se ve muy bien, yo ya lo vi, tira como pum, pum, como oleadas de humo, está muy bueno. Esta es una estrategia como siempre, para que nosotros gastemos nuestros créditos, porque los paquetes que se van a venir son los que van a costar 2 mil. Puta madre. Los que van a costar 2 mil créditos cada uno, o vamos a poder comprar con dinero real. Y es los de los locos, donde nosotros vamos a tener que comprar la mayor cantidad de paquetes para poder encontrar todos los contenidos. Ok, nada. Es bastante difícil, gente, déjenme decirles que es bastante difícil que nos pueda llegar a salir el TIE. Sin embargo, he visto varias imágenes y personas que han tenido la suerte que lo tengan. Lo que pasa aquí es que, pues, soy yo, ¿no? O sea, aquí es cuando todo se empieza a complicar demasiado. Porque, pues, mi suerte no es muy buena para ese tipo de cosas, como abriendo packs. Vamos, sin embargo, venga, TIE, 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 TIE. Vaya, vaya, TIE, vaya, vaya, TIE. Ok, tenemos la cañón. Eso sí, el skin que a mí más me gusta es el de humo. Ese de los rayos realmente no es un skin que a mí me haya completado de atrapar o algo así. Y siento que aquí, gente, podemos abrir un chingo, pero un chingo de... Ah, me salí. De packs. Y no nos va a salir a TIE. Así que mi límite, al menos por el video de hoy, va a ser de 20. Unos 8000 créditos nada más, que los puedo recuperar en dos hordas. Sobre todo, ahora que está la lista de desarrollador, puedo conseguir bastantes créditos. Que nos dan un 20% adicional. Ay, maldito TIE, cerdo de mierda. No sale el concho de su madre. Mal nacido. Pero, pues, bueno, gente. Ok. Es que saben qué pasa, que no han dejado su like. Tienen que dejar su like para que salgan los siguientes 10 paquetes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. A ver, perro. Ya me gasté bastantes créditos en ti. Y si no, pues, gente, nos esperaremos. Porque la verdad es que tengo bastante igual chatarra. Tengo mucha chatarra. Entonces, no es problema para mí poderlo craftear en su momento. Lo que sí que sí es problema conseguir los créditos. Y esos créditos son para los locos. Ya nos afirmaron que este mes voy a intentar jugar muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¡Te encontré, perro! Ahí está el guapo, gente. Pues, el día de hoy jugaremos Horda con Taika Liso, gente. Así es. Dejen su like. Si este video, al momento de que yo vaya a hacer el stream, que lo pienso hacer como a las nueve de la noche aproximadamente. Si este video tiene más de tres mil likes, juego Horda con este personaje. Además de que mañana les traeré un gameplay muy de jugador con este personaje. Esto es todo, papá. Esto es todo. ¿Ven, gente? Esta es la actitud. Ahora vamos a abrir los demás con ganas. Ya, ¿te imaginas que nos salga un tag repetido? Estaría épico. Tenemos el enforcer de rayos. Bien. Pues, sinceramente, gente, yo pensé que no me iba a salir. Me salió en el paquete número 12, ¿no? No tuve que abrir muchos. Vamos, un épico en cada paquete está bien. Lancer de rayos. Y estos paquetes, por lo que yo veo, a pesar de que solo trae tres cartas, me han tocado bastantes épicos. Entonces, si estos skins de todas maneras no te gustan, les puede servir para chatarra, gente. Ustedes pueden filtrar sus créditos por chatarra muy fácil para poder completar y conseguir los 2,400. En caso de que no les salgan en estos paquetes, pues lo puedan craftear cuando esté disponible. Oh, yeah. Estoy feliz. Estoy feliz. Retro lancer de humo. Me encantaría que me salga la lancer de humo. Sin embargo, gente, ya. O sea, no sé. La cantidad de... Ay, la lancer... Bueno, la lancer de humo ya la tengo repetida. La cantidad de skins que ya hay chidos. Que ya no sé cuál usar. O sea, estamos en búsqueda de los phantom. Bueno, tengo los de black steel. Salen estos. Hay otros que por sí me gustan mucho. Entonces, está complicado el asunto, gente. Está complicado el asunto de saber, pues, cuáles son tus packs. Yo estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Este ha sido un éxito rotundo. Vamos a irnos a la personalización. Para que veamos, este... Al Thai. Vamos a ver al Thai, gente. Al Thai. ¿Dónde le habrán metido al Thai? ¿Seguro hasta abajo? Ahí está. Thai Calizo, papá. Thai Calizo. Y tengo 5790 de chatarra. Así que... Jugaremos con este sexy personaje. Oh, yeah. Bueno, gente. Ustedes tienen que dar a los 3000 likes. Es una apuesta, ¿eh? Es una apuesta que ustedes pueden cumplir. No es difícil. Lo han logrado y lo han logrado muchas veces. Así que, pues, bueno, gente. Espero les haya gustado este video. Recuerden suscribiros a su like. Para que jueguen con Thai Calizo hoy en la noche. No se olviden de pasarse al rato por el stain de hordas. Estamos jugando en listas de desarrollador. Obviamente pasaremos la horda en uno de los mapas nuevos. El que toque. Ya sea restaurante o... O ciudad antigua. Que ahora es ciudad vieja. Y, pues, nada, gente. No se olviden de suscribirse al canal si no se suscrito. Para ver más videos de Gears of War y FMKC. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Ay, perro. No me caes. No me gustas. Ni siquiera me gustas tanto. Pero es chido tenerte. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita. Para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba un video. No me gustas. No me gustas. Hasta la próxima. ¡Gracias!